La filósofa Anna Arendt nos dice, incluso en los tiempos más oscuros tenemos el derecho de esperar cierta iluminación. Y esta iluminación puede llegarnos menos de teorías y conceptos que de la luz incierta, titilante y a menudo débil, que irradian algunos hombres y mujeres en sus vidas y en sus obras, bajo casi todas las circunstancias y que se extiende sobre el lapso de tiempo que les fue dado en la Tierra. La luz titilante de José de San Martín era una luz particular, formada bajo los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, engrandecida por la gran hermandad latinoamericana. Una certeza hallaba sus pasos. La independencia de las provincias unidas del Río de la Plata no dependía de frenar el avance realista sobre estos territorios, sino de toda una América libre. El cruce de los Andes, del que se han cumplido 200 años, no debe ser visto solo como una gran estrategia militar, inspirada en el inglés mainland, sino como aquellos valores revolucionarios hechos carne. Los ideales superaban cualquier personalismo. Ningún orgullo detuvo la humildad de entregar la lucha a Bolívar cuando vio sus fuerzas declinar, ni ceder ante la presión del directorio que lo acusaba de traidor por oponerse a enfrentar los caudillos del interior. Mi sable jamás será desenvainado para combatir a mis compatriotas. ¿Qué sucedería si el revisionismo histórico se aplicara al revés? Si fuera San Martín quien juzgara las acciones de nuestros días. Tal vez una pista encontremos en sus máximas. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Inspirar amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirar gran confianza y amistad, pero unido al respeto. Y sí, Dios, la Patria y San Martín nos los demandarían. Hoy, si quisiéramos emular semejante epopeya, otros cruces son necesarios. Puentes que aseguren acortar distancias, aunar esfuerzos, privilegiar el interés supremo sobre cualquier personalismo. En este presente, que es una brecha abierta entre el pasado y el futuro, podemos todavía, en palabras de Arendt, devenir luciérnagas nosotros mismos a través de los gestos, las acciones y las palabras.